Y entonces había un pedazo de queso en la boca del cuervo. Y el zorro se preguntaba, ¿cómo puedo quitar el pedazo de queso de la boca del cuervo sin llamar la atención? Y pensó, pensó, pensó. ¿Y qué crees que hizo? ¿Gusta una taza de té, señora Zuleja? Ponla ahí, gracias. ¿Qué fue lo que hizo? Señora Zuleja, tiene más visitas. ¿Son mis niños? Lo ignoro. ¿Mis niños? Mis hijos vinieron, Mustafa. Volveré pronto. Seguiré cuando regrese, ¿está bien? Anda, hijo. Tú otra vez. Así es. Y vendré todos los días a visitarte hasta que salgas libre. Jamás saldré, Yilmaz. No volveré a ser libre. Saldrás. Contraté a una abogada, Zuleja. Se prepara de la mejor manera para defenderte. ¿Para qué pierdes el tiempo? Todo su esfuerzo habrá sido en vano. No podré salir de ninguna manera. Ya basta. Yo haré todo lo que pueda para sacarte lo más pronto posible. Te reencontrarás con tus hijos. Ya lo verás. ¿Pudiste ver a Demir? Aún no, pero sé que se encuentra bien. Entonces lo dieron de alta del hospital. Me enteré que ayer fue a trabajar por primera vez. Zuleja, Si quieres mudarte con tus hijos lejos de Demir, te prometo que haré todo lo posible para ayudarte. Tienes todo mi apoyo incondicional. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video